Cerca de 300 personas han sido atendidas en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana a través del programa de oftalmología que se puso en marcha hace 5 días y que hoy finaliza. De esto nos informa el especialista del Politécnico Nacional, Iván Medina Torres. Ok, mira, hemos tenido una buena respuesta por parte de la gente aquí en Cruz Roja. Tenemos una afluencia más o menos en toda la semana hasta el día de hoy, más o menos de 270 a 300 pacientes, una aproximación. El especialista dijo que las condiciones ambientales propias de la isla de Cozumel afectan la vista de la mayoría de los ciudadanos, por lo que recomendó llevar siempre protección solar. Ok, mira, aquí por la isla, por las condiciones que tenemos, por ejemplo, el calor, el sol, el polvo, un poquito de estos factores, el principal factor se llama terigión y las cataratas. La catarata es la opacidad que se presenta dentro de nuestro ojo. Estos son prácticamente los principales factores y obviamente viene otro problema, que son los problemas visuales, que es la hipermetropía y la presbicia. Son prácticamente los factores importantes que hasta ahorita ha habido más. En cuanto a los problemas visuales, sí sería importante que todas las personas, por el mismo medio ambiente, tenemos que utilizar una protección solar. Si no utilizamos esa protección solar, siempre vamos a tener el problema del terigión y algunos otros problemas, como resequedad ocular, pero prácticamente la protección solar siempre es importante. Debido a la excelente respuesta que se ha tenido por parte de los ciudadanos, Medina Torres dijo que se ha programado otra visita a la isla de Cozumel en las siguientes semanas. Además, observó que este tipo de problemas afecta a menores y personas adultas. Sí, tenemos una buena respuesta. Me está acudiendo aquí a Cruz Roja, es importante esta parte y sí está respondiendo muy bien. Sí, estamos programándola aquí con el personal de Cruz Roja, probablemente para la tercera semana de agosto estaríamos de regreso. Y sí, tenemos bastante gente y va a ser imposible casi que atendamos a todos, pero regresamos en agosto, estamos aquí de regreso. Ok, mira, hemos atendido desde 5 o 4 años, en adelante prácticamente lo que son los niños y lo que es la persona adulta ha sido la que más afluencia tiene. Los jóvenes también han venido, pero sí entre los niños y las personas adultas. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.